En buenas amantes del anime, en esta oportunidad les estaré mostrando a como deben ver el anime Boku no Hero Academia O en inglés, My Hero Academia, evitando todos los episodios de relleno, los cuales son muy pocos También les estaré mencionando, una vez que acaben de ver todo el anime, que capítulo pueden continuar el manga Y también el orden cronológico de como deben ver en cuanto a las ovas y las películas de este anime El argumento de este anime es el siguiente, la historia tiene lugar en un mundo donde el 80% de la población ha desarrollado dones Surgiendo así héroes y villanos, tal como en los cómics Entre el 20% de personas sin superpoderes se encuentra Izuku Midoriya Cuyo mayor deseo es poder estudiar en la UA y convertirse en un héroe como su ídolo All Might Un día tras conocer personalmente a All Might, este le ofrece heredar sus poderes al ver la gran determinación de Midoriya Aunque no tenga poderes, entonces Midoriya accede y empieza a estudiar en la UA Donde hace nuevos amigos, conoce a otros seres profesionales, aprende a dominar sus poderes y hasta hacer frente a auténticos villanos Bueno dicho esto, vamos a pasar a esta página que les estaré dejando en la descripción Que es la misma página oficial del canal, donde podrás ver los datos que te dije en el inicio de este video Para verlo, este anime Boku no Hero nos estaremos en la primera temporada El cual es totalmente canon, o sea que es totalmente verídico de acuerdo al manga Eso lo tienes que ver, pero al finalizar esta temporada Que es en el episodio 13, tienes que ver la OVA 1 Que es salvar entrenamiento de rescate Que se estrenó, como pueden ver después de esta temporada En la temporada 2, el primer episodio es como... es relleno, perdón Es relleno y eso se debe evitar Que es el episodio 0 Que es el episodio de este anime, es el 13.5 Ok, y luego desde el 14 hasta el 31 Eso si lo tienen que ver, pero después del episodio 22 Tienes que ver la OVA 2 que es entrenamiento de la muerte Luego saltamos al episodio 32 El cual lo evitamos El cual lo evitamos porque es totalmente relleno O de acuerdo a donde lo estés viendo O también podría ser el episodio 19 de la temporada 2 Por eso es que ahí están los dos datos O sea, digamos, los dos números de los episodios Nos pasamos a la temporada 3 Que en acá lo que vamos a ver es desde el episodio 39 Hasta el 54 Que es totalmente canon Y luego pasamos a ver la película número 1 Que es My Hero Academia 2 Heroes Y luego seguimos con el episodio 55 hasta el 57 Y el único relleno de esta temporada 3 Es el episodio 58 O como lo quieras ver También es el episodio 20 de la temporada 3 Y que es el episodio especial Salven al mundo con amor Luego de ahí el episodio 59 Hasta el último que es el 63 Es totalmente canon, tienen que verlo Y una vez ya está acabado el anime Y quieres seguir el anime Y te has quedado con más Entonces pasamos al manga Que sería si el episodio 63 del episodio Del episodio anime Corresponde al manga número 123 Del capítulo del manga Y prácticamente eso sería todo Espero que te haya servido Y una cosa más El estreno de la cuarta temporada de este anime Va a ser el 12 de octubre del 2019 Ya sabes si te ha gustado el video Suscríbete y dale manita arriba Comparte con las personas que crees que le va a servir este video Y también te animo a que vayas a la página Porque también no solo este anime está Si no hay otros más Hay muchos animes Y eso sería todo Gracias Gracias